La ciudad y la blanca brillante como luz La ciudad era inmensa Cuando la blanca es Muy pura como el oro Brillante como el es Sentí que era en hora Tan lejos me encontré De pronto hubo un silencio Que nunca conocí Y aún entre millones Solo me sentí Su rostro es como el sol Sus ojos como el mar Su voz es como el trueno Que siempre ha de sonar Y al Señor Malestuoso en su mirar Y los ángeles le adoran Y al Señor Y él me vio Del sueño despertado Y de la oscuridad Más fui sobrecogido Por la luz en su brillar No pude cumplir de mí No pude razonar Más mis ojos le viejo Y no pude sueño No pude sueño Y al Señor Más mis ojos le viejo Y no pude sueño No pude sueño Y 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 no pude sueño A Jesús En su mirar Y los ángeles le adoran ¡Suscríbete al canal! Gracias por ver el video.